que ocurrió anoche en San Juan, que tiene que ver con la interacción directa de lo que se llama placa de Nazca sobre la placa sudamericana. Y bueno, actuó y es una zona que tiene una alta frecuencia de sismo y también de sismo fuerte. Lo que nos ocurrió a nosotros hace un tiempo atrás, un mes, está vinculado también a ese movimiento pero no es directamente relacionado con estos esfuerzos. Es una interacción también pero de otro modo, otra forma. Es decir, Santiago del Estero está expuesto a movimientos sísmicos no con tanta frecuencia ni tampoco con este tipo de magnitud pero ocurre y hay datos de que han ocurrido. O sea que esto es una gran diferencia con lo que ocurre en San Juan y en Mendoza que es una zona sísmica por excelencia y eso tiene que ver directamente con lo que se llama interacción. Es decir, son las dos placas que confrontan muy cercanas entre sí, perdón, al confrontar entre sí y estar estas ciudades muy próximas a esa zona de confrontación sufren todas estas consecuencias diría que casi de modo directo, con mayor frecuencia. Nosotros estamos mucho más alejados y la interacción se da a mayor profundidad. Lo que ocurre es que esa interacción que se produce a mayor profundidad en la provincia de Santiago del Estero también repercute en la superficie y también son los que se producen o provocan estos sismos que por ahí nos asustan o nos despiertan en Santiago del Estero. Geólogo, y el tema es, cuando uno habla de sismo, bueno, otros lo califican como terremoto, ¿cuál es la definición exacta, digamos, para dar este tipo de movimientos telúricos? Bueno, la causa es una, es decir, la roca se rompe, literalmente ese es el concepto. Entonces, el que uno lo perciba con menor intensidad al movimiento o mayor intensidad está relacionada con la magnitud del evento. Gracias.